El futuro es hoy, viejo. Al menos así es en la MLS. Mientras nosotros estamos en 2018 ellos ya andan en el 2030 porque se animaron a entrevistar a Brad Bussan, portero del Atlanta United, en pleno juego de estrellas contra la Juventus. Fue algo así como cuando estás en la reta y tu mamá te marca para saber cómo estás y a qué hora llegas. La cadena ESPN se atrevió a experimentar y los resultados no fueron tan malos. Brad accedió de manera muy amable y respondía todo a través de un audífono sin perder de vista el partido. No fueron más que preguntas básicas sobre cómo vive el partido, qué es lo que ve en el campo y cómo es la manera en la que se atreve a tomar decisiones a la hora de despejar. Las noticias en MSN así es el nuevo balón de la UEFA Champions League. Fuente, Mediotiempo.